Muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más del canal Cryptonomy En el video de hoy quiero hablarles acerca de un proyecto impresionante dentro de la narrativa de Deppin para Web3, se llama IOS Reúne tres mega tendencias o tres categorías que se incluyen en la narrativa de Deppin como lo es la inteligencia artificial, el almacenamiento de la nube y el manejo de streaming Si ustedes se dan cuenta, estos son tres super grandes categorías que tienen una altísima demanda en este momento y que por eso convierten a este proyecto en una bandera aunque este proyecto ya es grande, ya tiene mil millones de capitalización de mercado un volumen de negociación de 27 millones, casi 28 millones cada 24 horas y el volumen de su market cap ha venido subiendo tiene todavía muchísimo recorrido y muchísimo camino por seguir creciendo este es un proyecto que se encuentra ya posicionado en exchange como Coinbase, como KuCoin, como Gate yo lo compré en Gate hace casi un mes más o menos y ahí también se tiene la opción de hacer staking para ganar recompensas dentro del menú de ARK, yo les dejo un enlace en la descripción del video por si quieren revisarlo pero lo interesante de esto es ver que tiene un máximo supply diluido no es el máximo supply, este todavía no lo tienen enmarcado o determinado pero aquí nos hablan de que tiene un market cap completamente diluido de mil 70 unidades mil 70 millones de tokens de los cuales en circulación ya hay mil 82 entonces no es un token que vaya a sufrir una inflación por ahora hasta no conocer su máximo supply funciona bajo la red de Ethereum, esa es su gran debilidad pero digamos que en este momento lo importante del proyecto es la narrativa en la que se encuentra Deppin y las áreas en las que está trabajando y sobre todo cuando entramos a ver con quien colabora quien está detrás, pues este es un proyectazo por eso podemos colocar nodos nosotros mismos con nuestro propio hardware y obtener recompensas por esto entonces como lo vemos aquí, producido para la gente, este es un nodo de IOS y aquí vemos que tiene, pues estas son las grandes narrativas como la inteligencia artificial el almacenamiento, el manejo del streaming y un internet mucho más seguro y mucho más descentralizado para el tema del manejo de NFTs, simple y descentralizado como esto está próximo a salir y esta es una de las grandes categorías que está por mostrarse entonces aquí nos muestra como trabaja, tiene su propia blockchain Web3, que nos permite crear estos nodos a nosotros y correrlos y tiene esta categoría de la red descentralizada de contenido de entrega o compartición de contenido en la nube que esto es básicamente la computación en la nube y la inteligencia artificial y el almacenamiento de datos y el manejo de streaming o de archivos de video compartido entonces el roadmap que tiene esta compañía es bastante ambicioso y han venido cumpliendo la cabalidad en el 2023 terminaron esta fase la web 3 y el LP para ellos es como la cadena sobre la blockchain con la cual van a trabajar para este Q1 ya están poniendo en ejecución la wallet, la extensión para los navegadores web la inteligencia artificial para integración de computación y su red IPFS que ya está también en funcionamiento para el segundo Q2 de este 2024 pues ya viene la descentralización como servicio acuérdense que ya todos estos servicios se ofrecen en la nube computación en la nube descentralizada las DApps y la integración de nodos para transcodificación de información en el Q3 ya viene lo que es un marketplace viene la red de streaming infra viene el bridge de gravity para hacer movimientos entre blockchains y el lanzamiento de estos tokens estándar en la red de ethereum rc20 para el cierre del año ya tienen planeado pues el exchange descentralizado y todo lo que es la red descentralizada de aprendizaje de inteligencia artificial y la construcción de más DApps este es un proyecto que tiene bastante solidez aquí vemos el recorrido que tiene desde el 2014 y cuando vemos los partners con los que colabora pues aquí nos damos cuenta que es un proyecto que lo tiene todo para seguir creciendo y para hacer un está NVIDIA está Qualcomm, Liverpool, University el Imperial College de Londres Londres, Google Startups el Instituto Italiano de Tecnología entonces está con unas alianzas impresionantes y con solo hecho de estar aliado con NVIDIA que es el productor de chips más grande que existe y el líder indiscutible del mercado de tarjetas aceleradoras de gráficos y de inteligencia artificial ayer estaba viendo un video en el cual ya están lanzando sus propios robots humanoides robots que tienen apariencia de humanos no es que sean humanos adaptados sino son robots completamente pero con apariencia de humanos y aquí vemos también esta noticia con la cual se salían con Alibaba como lo vemos acá Alibaba salía con iOS Network para ofrecer una serie de servicios en la nube recuerden que Alibaba es el gigante tecnológico chino que compite con Amazon compite con Microsoft Azure es un gigante que tiene un centro de cómputo realmente impresionante que crece todos los días todos los días la adicionan servicios, funcionalidades y es un líder indiscutible en esta industria entonces aquí vemos también como iOS Network de la alianza que les hablaba hace un momento está lanzando esta plataforma y para el sureste de Asia es una plataforma de Deppin completamente descentralizada ofreciendo estos servicios de almacenamiento en la nube, inteligencia artificial y streaming entonces ya es una realidad no es algo que estén planeando sino es una realidad que ya está en funcionamiento y que ya está ofreciendo servicios aquí también podemos ver como la red W3 IPFS recuerden que IPFS es Interplanetary File System es una tecnología totalmente revolucionaria que permite la solución de almacenamiento descentralizado en la nube y tiene en funcionamiento más de 74 mil nodos que ya están operando entonces este es un proyecto de unas dimensiones astronómicas con una tecnología supremamente eficiente y de lo más grande que hay y pues ya es un claro creador de categoría y es un claro líder de categoría aquí vemos que los casos de uso con los que está trabajando es el manejo de colecciones para artistas y creadores de arte el manejo de NFT dentro de un marketplace completamente creado para esto una plataforma manejo de juegos, NFTs también y las aplicaciones del metaverso que ya se vienen para el tercer Q de este año entonces por donde lo veamos este es un proyecto que lleva la narrativa de PIN a otro nivel para mí es uno de los más grandes y con esta aplicación que podemos descargar aquí la W3iVision ya podemos empezar a hacer muchas cosas como el manejo de almacenamiento el manejo de streaming crear el nodo y poner nuestra GPU si ustedes tienen una GPU en casa la pueden poner a trabajar a que genere recompensas en el nodo también aquí nos explica cómo crear este nodo cómo construirlo cómo ponerlo en funcionamiento cómo sacarle resultados a nuestra tarjeta de aceleradora de gráficos y a nuestro canal de internet aquí nos muestra también los tokenomics que están en construcción aún están terminándolos pero este ya es el token nativo aquí nos muestra que este es el esquema de inflación propuesto para el 2023 un 8% el 25 de diciembre del 2023 para el 7 para el 25 de diciembre del 2024 un 7% y para el 25 de diciembre del 2025 un 6% y en el 2026 el último 5% aquí nos muestra esto es de la película Náufrago cuando él pudo crear el fuego aquí nos muestra cómo es el proceso de quemado de tokens y las conclusiones generales de estos tokenomics que se los dejo en la descripción del video para que los puedan leer aquí vemos el explorador de red de los bloques de esta blockchain y la velocidad que tiene el total de transacciones por segundo pues sigue teniendo oportunidades de mejor en la velocidad al estar en la red de Ethereum pero vemos que este es un proyecto que está creciendo tan rápido y tan fuerte que le están haciendo muchas mejoras a su blockchain para mejorar esas falencias que se tienen en la velocidad con la red de Ethereum y vemos como el market cap está en 1076 millones de dólares este es el total supply 1082 que no han definido si es el máximo aquí ya lo muestran como total supply como no lo mostraban acá dentro de coinmarketcap si se dan cuenta no hay un máximo supply muestran este total supply pero no el máximo supply entonces pues nada esto es esto es lo que les quería les quería contar aquí ustedes pueden ver su cuenta de Twitter y lo último que tenía para mostrarles acá es como se instala el nodo de la blockchain usted puede ser gestor de un nodo y ese nodo le puede dar unas recompensas por las tareas realizadas dentro del nodo entonces para los que son técnicos y les gusta cacharrear les dejo también el enlace en la descripción del video aquí ya para cerrar les muestro cuál es la visión que tiene la compañía y lo más importante es su arquitectura aquí viene pues todo el tema de IOS Deppin en el planeta y lo ambicioso que tienen de la plataforma web 3 de inteligencia artificial que ellos están creando aquí vemos también la infraestructura la categoría de Deppin y cómo se están posicionando en estas tres áreas fundamentales como la inteligencia artificial el almacenamiento en la nube y la red de alta velocidad pero lo que más me llamó curiosidad es este modelo este modelo este modelo que están presentando acá esto es pues las etapas esta es la descentralización de la inteligencia artificial el marketplace que ofrecen pero aquí había un modelo que se me hizo a ver si lo encuentro muy rápido para mostrarles ese modelo que tienen pensado implementar es este miren entonces aquí está todas las entradas y salidas el diagrama de flujo cómo encriptan el almacenamiento en la nube los segmentos las tareas y lo que es la inscripción y desenscripción el algoritmo que utilizan aquí están los resultados de desenscripción aquí tienen los recursos de computación en la nube de IOS Deppin el almacenamiento en la nube las entradas las salidas y este es como todo el diagrama de flujo y la arquitectura web 3 que tienen como proyecto y nos muestra cómo es toda la la topología de red que están ya usando esto ya está implementado y está en funcionamiento entonces esto es lo que me pareció pues genial poder mostrarles ya para cerrar con esto me despido no olviden darle ese firulike que tanto le sirve al canal no olviden suscribirse y compartir esta información de valor con más personas para que sean más los que puedan llegar a esta comunidad y seguir creciendo con esta información a todos ustedes nos vemos en la siguiente entrega un feliz día y hasta la próxima